Debido a que los productores primarios de ganadería no cuentan con su registro federal de contribuyentes RFC en el municipio de Soconusco, Veracruz, se les complica la facturación de las reces a los productores, así lo comentó el presidente de la asociación ganadera local de esta localidad, Constantino Salvador Doroteo. Además, el presidente de la asociación ganadera mencionó que también otras asociaciones del sur cuentan con el mismo problema. Los productores para que se hagan su registro, porque de otra manera la facturación electrónica pues no se genera, ese es un problema pues para mí bastante grave, se puede decir, porque pues el que no tiene su RFC no puede facturar. Pues yo creo que la mayoría de las ganaderas tienen ese problema en la cuestión de la facturación, porque muchos, ya digo, muchos productores no sacaron a tiempo su registro. Por otra parte, el dirigente local de la ganadera dijo que cuentan con un aproximado de 452 agremiados en esta asociación y solo el 50% ha cumplido con su documentación correspondiente. Cabe mencionar que los productores ganaderos hacen tramitar su documentación en la ciudad de Coatzacoalcos. Bueno, lo que han dicho es que pues ahora sí que los productores deben de agilizar sus trámites para hacer su registro ante Hacienda Federal, para que así, ya digo, no tengan ese retraso en la facturación. Con 452 aproximadamente. ¿Y en los 400 cuántos ya están registrados? Una aproximación de pues un 50%, sí. Los demás faltan hacer sus trámites, así es. Los tipos que tienen que viajar hasta Coaxa tienen que ir a la asociación ganadera, digo, a la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz, para que los contadores de ahí de la Unión le gestionen su RFC, eso es uno. De otra manera irían directamente a las oficinas de Hacienda Federal allá en Coaxa, para su trámite correspondiente.